¿Qué onda señores? ¿Cómo están? Bueno pues bienvenidos a otro capítulo de esta pequeña serie de los easter eggs El día de hoy andamos con cuatro invitados, el Rafaelitox que anda repitiendo, el Rabito y el Anstrad ¿De qué? ¿De lo... del faro? Ajá, lo del faro, pero tengo un video aquí para... por si... Sí, no, ese con clave sale, es como una contraseña como... como gay, pero sí, hay una pinche combinación, no me acuerdo cuál es Pero creo que ahí la tengo notada, que la pones en los colores y ya sale, eso está rápido Me da más cosa güey, la de los radios, siempre me equivoco en ese paso, no sé por qué ¿De los radios? Sí, los no sé por qué, nunca me salen El del barco, después es el de stamina, después es el de... que está en el barco, pero en la otra parte Y al último es el que está ahí, casi donde está la puerta Donde están los niggas Pero nos fijamos bien antes de hacerlo para... Sí, 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 o sea hay que sacarnos el Juger y ahorita ya que tengamos... que andemos con... medio decentes le... le empezamos Yo creo que sale, sale rápido Si acaso el único troll sería conseguir la arma, la especial De ahí en fuera está rápido Ajá, sí No es tanto... No, pero así sale No es tanto problemini Ya se enojó mi novio George, George Clooney Bañate Checo chino Lo peor es que cuando se enoja como que se pone sangriento, mira, sácalo y pégale Como que se ensucia Mataron al Rafa ¿Ya ves Rafa? Te dio tus nalgadas al George Se hace como mugroso, míralo Haces la voz como la de los... ¿Llegaste a jugar la de Worms? El juego de Worms, los gusanitos de guerra y así Ah, los Worms, sí Está bien perro Este sí era todo un shooter Está bueno, güey Sí, ahí vamos, ahí vamos Alta el power, creo que está ahí arriba Está hasta arriba Listo, vámonos Estamos andando de tacaño y eres el que tenía más dinero Jajaja Déjenme, voy Que te ayudaba ¿Y dónde está Rofelito? Ahorita lo paro Está aquí abajo en la... entrando Ok Si quieren... ¿Pueden ir abriéndose allá para el Juger? Ah, sí Entonces ahorita hay que parar a Rofelito ¡Hola! Cuidado que vienen dos de acá Sí, ya nos enterará, ¿no? No me muero, no me muero sin gol ¡Ah, me quedé sin balas, shit! Aguanta, Rofelito, aguanta Voy a encarar la... Y aparte viene el fucking George ¡Oh! ¡Ah! Estoy recargando, recargando, recargando ¡Hijos! ¿Qué no puedo reír? Ya se me acaban también, ¿no? Sí, no, no ¡Ah, hijos de la shit! A ver, voy a abrir esta puerta de acá, güey Yo la abro, si quieres Corre, corre, corre ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, no se toma bien Deja, abro la otra, güey Para comprar ahí una vez el Juger Que nos alcance a todos Ah, pero ahí viene este vato a todo Ya está abierta acá, eh Ya si tienen para el Juger Ya está abierto el camino Igual lo pueden agarrar No mames, el pinche George ¡Ah! ¿Pues le dije que venía todo ese vato? Ven, pinche George Vete a bañar conmigo Vete a la de acá abajo Ya, ya le metí aquí al sauna Vamos a dar un masajito Ya me faltan 500 puntos Masaje reductivo para el George Oigan, ¿y la caja dónde anda, eh? Está ya en el stamina En el stamina Ah, sí, ya lo vi Ya le alcanzo a ver Ah, vamos a comprar esta Sí, ya necesito comprar el Juger Sí, compras el Juger Y nos lanzamos este Para ir abriendo Hacia el faro Y ya le Comprar Juger Nos lo matan Ahorita que compro Y me maten, ¿vea? Chale No me eches la sal, Rafaelito Soy susceptible No, el que te echa la sal bien Ah, pinche Bien profeta Es el rango El rango Pinche rango Ese pinche rango Es un troll Andando Ah, el pinche zombie inmortal Hijo de su perra, madre No, para que Te revive, vos, te revive, vos Te revive, vos Corre, vamos para abajo, güey Ahorita vengo por el Juger ¿Ya están Juger todos? Déjale, déjale Ok Ya, ya casi tiene para ayudar Déjale todo Ya nada más con unos dos que mate Ya con eso sale Ahí está Ahí están nuestros dos Que lo metan aquí Anda, vientos Vientos No, pero ahorita, güey Porque si me voy a meter ahí Capaz es que me matan Mejor ahorita acabando ronda Muy rápido No hay tanto bronca Igual hay que ir abriendo Para la farola O para el faro, güey No, déjame meto a este pendejo Ven, bitch Ah, viene contra mí ¿No se metió aquí conmigo? Hijo de puta Está alterado Ah, death machine ¿Dónde está el George? ¿Dónde está el pinche George? Para que se la deje ir Una cama, la faca ¿Dónde está todo? Ven, pinche George Clooney Trágatela, madafaka Trágatela toda Bullying Bullying al George En las bolas Vamos a dispararle Uy, vienen un montón por aquí ¿Sí? Párate la cabeza Aguas, aguas Ahí vienen por acá No nos vayan a agarrar por atrás Dejen a uno Dejen a uno Purple Jugar Deja de intento hacerlo Crawler No lo tengo, creo No matense, no matense Ah Ah, bien Ya tenemos crawler Aguanta No maten a ese crawler Igual si quieren hacer más Buenísima Ok, ya abrí este La parte Sí, ah, buena Ahí guárdale Igual la vamos a ocupar Al rato Dejen, dejen Voy a pegarle a la A los personajes Igual hay que buscar El fusible aquí, güey Si lo encuentran Agárrenlo Sí, güey Yo aquí estoy Con esos pendejos Cristofen Hola Cristofen Densi 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 Igual si te atras Mátalo, eh Creo que hay dos Está aquí Está caminando por aquí No, solo hay uno Solo hay uno, claro Sí, es un símbolo ruso Es un piche Rafaelito Ok Ya dejaron de hablar, creo Simón No, no se vayan por ahí No se vayan por ahí Viene Si pueden a alguien Que se lo jale Y ahorita lo buscamos Entre los tres Para no estar aquí Ya, ah, dale, dale Vientos Este, ah, váyanse Váyanse a los generadores, ¿no? Hay uno en donde ¿Saben dónde están las emtex? Hay uno ahí Este Aquí hay uno Hay otro aquí saliendo Y otro está en el stamina El otro está en la punta del barco Pero allá Yo le doy con el stamina Pero aguas con el George, eh Aguas con el George A ver, entonces Rafaelito Tumba Tumba ese de allá Ese de allá Ya, ok A ver, Rafa, ven ¿Te lo puedes llevar este Anstrad? ¿Al otro? ¿Al Rafa? Sí Y yo este Me chingo el de aquí Ah, el señor de los tamales oaxaqueños Pasando fuera de mi casa Sí señor Aquí se puede dejar el cloro de solo Ahí tamales oaxaqueños Exploda de pinche generador estúpido Aquí sí No mames Puta A ver Se me acabaron mis granadas Lol ¿Lo ves? Disparle con el Ahí está Dejen, voy por las emtex No se tumbó, no se tumbó No se tumbó el palo otra vez Sí, no avienta de granadas, güey Finche señor de los tamales, Dol Ya está, ve En la calle santo Tamales, oaxaqueños Falta solo el de la tabina Porque en la calle ya los tumbé desde allá ¿Sí? Sí, ya solo falta el de allá No, y falta el de El de donde pusimos el fusible Porque se me acabaron las granadas No lo puedo explotar Ah, ahorita Que se mueva George Que le dispare Este, ¿cómo se llama? El Rafa A ver, espare con el skaven Mejor con el skaven Ay, espérate, espérate Vamos a morir el Ya, ya lo apagó Nos falta el del El del stamina El del stamina El del stamina Ah, pinche crawler Como tuve las escaleras y crawler, ¿verdad? Sí, pinche hackeador ese ¿Qué voy buscando el vodka? A ver si lo checo por aquí ¿Sí pudiste? Ah, ok, vientos ¿Estás seguro? No, no, no Deja de picar a la puerta A ver si dice Me hacía la punta del sal Me hacía la punta del sal Y le disparé Ah, ok A ver, pégale de la puerta entonces Sí, sí, sí Ya están de gays homosexuales Aquí Ya regresó el rabito, creo Ya vi que se echó a correr ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka? ¿Dónde está el vodka, nigga? ¡Estoy sober! A ver No, la parte en la que empiezan a cantar Están locos, güey, estos vatos Creo que no se apagó porque no dice nada Son la... No, sí, yo creo que sí, güey Ya empecé a decir que está sobri la mierda A ver Ah, sí pasó Ah, sí pasé, finche George Me la peló A ver, puede estar aquí o en el barco Dejen checo el barco porque aquí no está En el barco hay, este... Dos o tres lugares donde puede estar Dos lugares A ver, déjeme, doy un roll para ver si lo encuentro Ok, aquí está El vodka Para el borracho Puede estar ahí luego, luego subiendo Donde está la... ¿Cómo se llama? MPL Aquí ya lo encontré Está aquí luego, luego subiendo Nada más que necesito que alguien me lo tire Si quieres, súbete Y me lo tiras, Rafa Dale un cuchillazo Aquí estoy, aquí estoy Ah, ok, ya está ¡Ah! Que se me caigan ¡Ay, güey! Se rompió Nada, sale de otro lado Sí Sí, vuelve a aparecer Pero digo, será cagado Se te caiga Pinche vodka Ok, de esto Sí sigue lo de los radios Déjame aquí como vienen Los radios locos Pero estoy seguro que el primero Sí es el de acá Se está lagando Creo que Rafalito tiene lag ¿Sí? Ah, sí, sí Luego le da lag al Rafalito Ya Adiós Ya se los eché a estos huevones Vamos a ver un video De la competencia Ya vine Ya morí Sí, te moriste ¿Dónde andabas? No sabemos que no estábamos El primero es el que sale el Power Quedamos Quedamos Y aquí no se puede hacer copyright Y promociona A ver, vete Vete al poder, güey ¿Quién ya está allá? O yo me voy Vete al poder y activalo Y este Deja ver dónde está el otro El otro Quiere hacer copyright Creo que es el Staminop Staminop Y luego Semtex Staminop Semtex y el principio Y luego ahí donde está la puerta A ver, entonces deja, voy a Ah, pero no tenemos puntos Para la puerta de las Semtex, güey No, yo creo que sí hay que pasar ronda, güey Porque nos van a faltar puntos, eh Y esa madre es con tiempo Déjame terminarle acá Ah, es por tiempo Es con tiempo Sí, tiene que ser como Tienes un lapso, güey ¿Qué? Me cago, güey Que abrí el camino de las De las Claymore, no de las Semtex Me dice Me dicen para darle en el Staminop, eh Sí, aguanta, aguanta Deja, voy para el mío, güey Porque me vine el Staminop No le vayan a picar antes Este, para que no se vayan A ver Apenas me doy cuenta Que aquí había una puerta LOL A ver, entonces, este ¿Dónde está? Ya la vi Órale Dale este, Rafa Está como gladiado Ay, güey, está bien fuerte Está como qué? ¿Dónde está? Como volteado ¿Ya la he visto? Sí, güey, ya lo vi Ya lo tengo Dale ¿Dónde está? Sí Déjalo yo ¿Dónde está el generador De la puerta? Ya, ya le di yo Ya le di yo A ver, aguanta Ahí está Vas tú, este Rabito No encuentro el generador No, no Bueno, ahorita Voy para allá, güey No importa Es un radio Está como arriba De una repisa De un estante De un estante ¿Qué generador? Aparte, porque aquí está George Ya me cerré Güey, y eh Yo aquí Ahorita lo activo ¿Dónde está esta mamada? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¿Por aquí? No, está aquí por aquí, güey Está acá, está acá Aquí, arriba Ah, dale Escúchale Ya decía yo, güey Que estaba arriba De un estante Vamos a ver Si se apareció Sí, se apareció ¿Sí? ¿Ya salió? Lentos Sí, que va a ser Perfecto Bueno, pues vámonos A lo que sigue Cuidado, cuidado Cuidado No, no, no